Una de la tarde con 34 minutos de tsunami, quiero amigo, el polémico en Radio WN68.7 de la frecuencia modulada. Ya está con nosotros nuestro director periodístico, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Doctor, regresa antesada ya del fin del año 2013, cuando falta exactamente un día para que se acabe este 2013. ¿Cuál es la nota editorial para el día de hoy, doctor? Buenas tardes, buenas tardes, José Villaseca Landa, buenas tardes, estimados amigos de su programa El Polémico por Radio WN para Paita, Piura, 88.7 FM. El editorial del día de hoy lo hemos titulado, Ollantumala se ha enredado en su propia trampa. Resulta, mis estimados, que el señor Ollantumala, al designar a Leonel Cabrera Pino en la comandancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dejar a Chicho Moncada en la comandancia general del ejército, prácticamente ha colocado a personas de su íntimo círculo, gente vinculada inclusive con el montesinismo, directamente porque ambos, Chicho Moncada y Leonel Cabrera Pino, son de la promoción de Adrián Villafuerte. Y esto no da sino muestras de temor, no da muestras sino de que está vinculado al montesinismo y no que está separado. El haber sacado de una manera tan inusitada al vicealmirante José Cueto Acerbi, también da una muy pésima señal, mala señal, está en manos, digo, el presidente de la república está en manos del montesinismo y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el montesinismo no ve en Ollantumala un líder como Vladimir Montesino. El montesinismo sabe que Ollantumala es débil, es torpe, es mediocre, no tiene conducción, no tiene dirección y va a preferir el montesinismo salvar sus propios intereses y a sus propios cuadros. Esto es un peligro para el Perú porque Ollantumala está solo, no lo apoya la Marina, no lo apoya la FAP, no lo apoya la policía. Inclusive dentro del ejército es el montesinismo que él mismo ha colocado al frente el que lo puede traicionar en cualquier momento. Encima de eso se ha malquistado con el pueblo peruano y la gran oligarquía y el gran empresariado y la prensa grande lo tiene Ollantumala como un muñeco o un títere. Esto es realmente peligroso. Nosotros quisiésemos que el año 2014 sea un año auspicioso, auspicioso, de paz, de tranquilidad, de progreso, de desarrollo. Pero nosotros vemos un panorama bastante peligroso para el gobierno. El señor Ollantumala no da pie con bola, no está tomando decisiones acertadas y lamentablemente tenemos que estar todos en QAP, tenemos que estar en atención permanente y a la sociedad civil le toca la responsabilidad de contrapesar estos errores, estos errores que está cometiendo el gobierno central, exigiendo honradez, exigiendo lucha contra la corrupción y sobre todo exigiendo cárcel para los corruptos. Esperemos que esto se solucione de la mejor manera. Yo creo que como peruano y como patriota quisiera lo mejor para mi país. Pero veo que estas malas decisiones palaciegas nos ponen en peligro. Ojalá que esto cambie, ojalá que Dios, ojalá que el señor cautivo ilumine a nuestros gobernantes y puedan cambiar sus malas decisiones y nos lleven a buen puerto. Este ha sido el editorial de hoy día, mi estimado José Villaseca Alanda. Aprovechando la oportunidad, si es que el día de mañana no me podría comunicar o no pudiese comunicarme con ustedes, desearles un feliz año 2014. Desearles un exitoso, venturoso y muy buen año nuevo 2014, mi estimado José Villaseca Alanda. De igual manera, para ti y para tu linda familia. Doctor, no, al contrario, nosotros queríamos comprometernos con usted para que el día de mañana de repente usted nos pueda hacer una fiesta. Usted es un hombre pro o conocedor. Dice avanzar político. Porque hoy vemos con asombro de que aún Ana García, o ya su mala, está metiendo la realidad hasta el musgo. Pero, Alan García, que está en la capacidad de poder criticar o dar recetas a orienta o mala, que es lo que nosotros, bueno, honestamente digo, a mí en lo personal me indigna que un personaje de esta naturaleza pretenda ahora venir a hablar de clase, cuando en realidad los gobiernos han sido perfectos de tanto. Por otra parte, decir hoy que el día de mañana sí vamos a estar en el programa, porque estamos trayendo los regalitos que le dejan el año viejo a aquellos que nos hacen la vida cuadritos, al ciudadano común y corriente, al que trabaja, al que se esfuerza, al que se sacrifica, al que no le succiona la ubre del Estado, y que sin embargo tenemos que estar, como usted hubiera dicho, a salto de manda, porque si de algo tenemos que acusar a las autoridades, es, por lo más raro, de la ineptitud, de la incapacidad que han tenido para que estemos subidos en esta vorágine, en la cual ni consigo ni los medios de comunicación, somos la piñata que está a expensa, que cualquiera de mentes le pueda, no solo tirar un garrotazo, sino disparar. Sí, efectivamente, el caso de Alan García, como bien lo ha dicho Chaparro el día de hoy, el titular de la encuestadora GFK en el Diario de la República, por lo menos lo bueno que acierta Chaparro, es en que Alan García ha sido muy astuto en sortear nuevamente otra crisis en contra suya. Entonces, lo cierto es que el alanismo, cuando está fuera del poder, se hacen los buenitos, se hacen las víctimas, se hacen los niños de oro, los niños santos. Hay que atacar al alanismo en sus covachas, hay que atacar al alanismo en sus cuevas, hay que atacar al alanismo en sus guaridas, ahí se guardan, ahí se cobijan, para luego llegar al poder y seguir depredando nuestro país. Alan García Pérez, debemos, los peruanos, si tú lo has hecho, por ejemplo, en tu programa, ponerlo siempre en la agenda, porque él es el que está causando también toda esta desgracia en contra de todos los peruanos, porque hackear de esta manera, como lo ha hecho al presidente de la República, Dian Tumala Tazo, nos perjudica a todos nosotros. ¿Y cómo lo hace Alan García Pérez? Porque tiene gente infiltrada en las Fuerzas Armadas, tiene gente infiltrada, malos policías y corruptos, ¿no es cierto?, infiltrados, tiene gente infiltrada, perversos y delincuentes en toda la burocracia, tiene ojos y oídos. ¿Por qué la fiscalía está de más de la fiscalía? La fiscalía es un dominio absoluto del alanismo. La fiscalía, discúlpenme la palabra, es un nido de ratas. Ese fiscal de la Nación, descarado, José Antonio Peláez Bardales, prácticamente ha sacado del cargo al fiscal José Pérez, un buen fiscal. ¿Por qué? Porque hizo preguntas o interrogó al secretario general del Ministerio Público, por coimas a vida dentro del propio Ministerio Público. O sea, José Antonio Peláez Bardales ya es un tipo descarado, que no le interesa nada, solo salvar a su dios Alan García Pérez. Y el Poder Judicial también, también tenemos ahí fuertísima influencia del alanismo. Entonces, este personaje, este delincuente político, se burla de todos nosotros, genera cortina de humo, genera problemas en otros sectores, chantajea, extorsiona, políticamente hablando, y con eso desvía la atención. Por eso está muy bien, José Villaseca, que lo pongas en agenda. Tu programa y el mío y todos los programas de los buenos periodistas debe hacer eso, poner en agenda a Alan García, porque él es el que debe estar preso. La prensa grande lo que hace más bien es desviar la atención. Nosotros creo que estamos en el camino correcto, José Villaseca. Entonces, el día de mañana, Dios mediante, nos estaremos contactando. Aquí, estimado doctor, y a partir del 3 de enero, estaremos ya saliendo en Radio El Toro, en Pueblo Nuevo de Colán, en nuestro programa Democracia en Acción, abordas a un proceso electoral eleccionario, para ver si es que seguimos con lo mismo, como el soberano pueblo elige a autoridades, probas, honestas, y sobre todo, que se comprometan con su pueblo. Que Dios me lo bendiga, doctor. Doctor, mañana, sea, sí o sí, estamos en el programa aquí, a la una de la tarde, para presentar el programa del 15 de año. Correcto. Que nos traerá el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Correcto. Así, te deseo lo mejor, José Villaseca Alanda. Éxitos en tus gestiones periodísticas, personales y familiares, y lo mismo a todos nuestros radio oyentes. Hasta el día de mañana, bendiciones. A usted también, doctor, a la señora Sugey, y a nuestra coordinadora general, a toda la gente de Lima, que elabora Radio Victoria, y en el programa Yo Soy Opino. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.